Imagínense que nos presenta el problema del aumento en el precio del gas y nos reunimos y lo analizamos y decidimos. Dos acciones. Una, precios máximos. Dos, gas bienestar. Y aquí les digo, en tres meses y en menos de ese tiempo ya está. ¿Qué te hubiésemos hecho si conseguimos las vacunas pero no tenemos capacidad para distribuirlas? ¿Qué hubiésemos hecho si no contamos con el apoyo de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina para la distribución, la logística, en la relación con Estados Unidos y además en todo lo que tiene que ver con política exterior? Es mi función. Está establecida en la Constitución, en el artículo 89. ¿Qué hago sin Marcelo? Si no me ayuda Marcelo en las relaciones. Ahora en mi libro cuento de cómo fue la relación con el presidente Trump, cómo es ahora con el presidente Biden y cuento también cómo decidimos darle protección y asilo a Evo Morales. O en salud. ¿Cómo? ¿Lo hubiese hecho? Desde el principio me acuerdo que tuvimos un encuentro con los jefes de Estado del G20. Estaba empezando la pandemia y ahí planteé dos cosas. Primero, que se tenía que procurar el acceso a las vacunas, a las medicinas, a todos los pueblos, a todos los países del mundo. Y otra cosa que recomendé es que se dejara la atención al problema de la pandemia a los especialistas. Me acuerdo que les dije a los jefes de Estado que no éramos todólogos ni sabelotodo, que tenían que ser los expertos, los especialistas. Y afortunadamente los tenemos en México. Y han hecho un buen papel y también han resistido porque les han tundido. Pero ahí están. No les pasó nada.